El cuerpo de una niña de 8 años que desapareció mientras jugaba en una piscina de un hotel en Houston fue recuperado anoche del interior de una tubería de la propia piscina donde había quedado atascada. Su familia había denunciado la desaparición después de perderla de vista mientras jugaba con sus hermanos. La policía y los bomberos de Houston tuvieron que utilizar una cámara especial para entrar en esa tubería de la piscina y buscar a la niña hasta que dieron con ella, pero ya había fallecido. Es algo feo porque sabemos que es un niño, no tiene las medidas necesarias como para cuidarse solos. Siempre tiene que depender más que nada de un adulto que lo esté supervisando porque sabemos que la muerte es en minutos. Bueno, según las autoridades, se traslaba de una piscina tipo Lazy River con cuatro desagües de 12 pulgadas de ancho. Fue en uno de ellos donde la pequeña quedó atascada. Una lástima. Fue en uno de ellos.